Gracias por ver el video. Voy a hacer la foto igual y la buscáis en Twitter. ¡Cuánta luz! A ver si salís. Cuidado. Un saludo. Venga, perfecto. Muy bien. Con este tuit con el que empiezo la charla, empezamos y arrancamos una cadena de comunicación con efectos únicos. Primero, acaba de llegarle el tuit a más o menos mil personas. Primer efecto único, difusión del conocimiento. Hemos llegado a mil personas que igual no saben qué es esto de TEDx y van a investigar, informarse, y igual el año que viene están por aquí. Segundo efecto. Muchos de vosotros buscaréis el tuit, porque ya os lo he dicho, y lo buscaréis. Y lo haréis vuestro. Lo retuitaréis y le añadiréis algún comentario. Si me podéis coger la tableta por aquí, seguimos en pantalla. Gracias, Lorena. Algún comentario que estará cargado de sentimientos. El primero que se me ocurre o que se me viene a la mente es el de alegría. Habrá alguno que dirá, oye, qué bien nos lo estamos pasando aquí en TEDx, Galicia. Perfecto. El siguiente comentario será de envidia. Algunos que no han podido venir dirán, joe, yo en el chollo viernes por la tarde y vosotros en TEDx. Qué envidia. Seguro que hay algún crítico por el público que dirá, aquí está, el típico, buscando retuits fáciles, gratuitos y rápidos. Habrá alguno que se buscará en la foto. Ahí estoy, en primera fila, segundo por la derecha. Bueno, ahí hay una carga potente de ego. Mis familiares, mis amigos, la gente que me quiere que está por ahí, seguramente me dará ánimos. Venga, por ello. Seguro que puedes. Saldrá genial, fenomenal. Lo que acabamos de hacer en estos primeros minutos de charla es aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para transmitir, comunicar, sentimientos, sensaciones, conocimientos. Marcos no lo dijo, pero yo vengo a hablaros de esto. Vengo a hablaros de qué pasaría si Facebook cerrase mañana. Leed Facebook, leed cualquier red social. Imaginaroslo por un momento. Desde hace seis años, más o menos, dedico mi actividad profesional a esto del marketing digital, las redes sociales, social media, toda esta burbuja. Y estas últimas semanas, mientras preparaba la charla, me he dado cuenta de una pequeña conclusión que me parece importante compartir con vosotros. La clave en esto de las redes sociales son las personas. No estamos hablando de tecnología, de internet, no. Ni de futuro siquiera. Estamos hablando de lo que vosotros, las personas, buscáis en esas herramientas, en esas redes sociales. Relacionaros. Buscáis estar conectados. Si nos fijamos un minuto en esta foto, define perfectamente cualquier proceso de comunicación. Hay un canal, que son las latas y el hilo. Hay un mensaje, que sabe Dios cuál es. Y hay dos elementos que son fundamentales en cualquier proceso de comunicación. El emisor y el receptor. Las personas. La burbuja de las redes sociales nos ha estado intentando convencer de que las herramientas eran lo importante. Facebook, Twitter, LinkedIn, no sé qué. Pero yo creo que no. Yo creo que lo importante es saber que las redes sociales son el canal. Son un altavoz para llegar a más gente. Son el medio. Pero no son el fin en sí mismo. Y todos vosotros buscáis un momento de la verdad en esas redes sociales. Y el momento de la verdad en esas redes sociales es desvirtualizar. Es llegar a establecer conexiones sociales. Nokia lo tenía muy claro hace 10 años. Fijaros ahora dónde está en este nuevo paradigma. Fuera de juego. Pongamos algún ejemplo de eso de desvirtualizar. O de eso de entrar en contacto. Ahí estamos. Imaginaos dos adolescentes que entran en contacto por la nueva red social Tinder o por WhatsApp. Empiezan a comunicarse. Empiezan a hablar entre ellos. Pero el momento de la verdad, lo que ellos buscan al final, el objetivo final, es conocerse. Conocerse y bueno, después lo que surge, después del primer contacto. En LinkedIn ha pasado siempre lo mismo también. Tenemos miles de contactos. Más de 500, más de mil. Nunca tuvimos tan fácil llegar a contactar a tanta gente en el ámbito profesional. Directores de recursos humanos, colaboradores, socios, etc. Pero si no llegamos a conocer y entrar en contacto con esa gente, tener mil contactos en LinkedIn no nos va a valer de nada. Aún no he conocido a nadie que haya hecho una compra o haya llegado a un acuerdo con una empresa en una tienda o en una página de empresa dentro de Facebook. Los acuerdos, los contratos, al final se firman en persona. No os quiero convencer de que las redes sociales y las herramientas que tenemos ahora son las mismas que hace 50 años. Lógicamente tienen muchísima más eficiencia, llegamos muchísimo más. Pero bueno, sí que es cierto que si nos vamos a 50 años atrás o más, los comportamientos sociales que hay detrás de esas comunicaciones, de esos canales de comunicación son los mismos. Fijaros en la pantalla. Esto es la foto de una antigua corrala. ¿A qué os recuerda? Una corrala, un parladoiro, una tasca, da igual. Este es el lugar donde los vecinos y las vecinas sabían qué estaba pasando en el barrio. Esto es Facebook. Exactamente igual. Hace más de 100 años, cuando el Titanic naufraga, el primero en gritar al mundo extra, extra, fue un paperboy. Un chico de los periódicos. A mí me recuerda a Twitter. Es lo mismo. Nos entretenemos a día de hoy de la misma manera que hace muchos años. Antes se iba en coche al cine, después íbamos andando al cine, nos sentábamos cómodos. Y en la butaca, ahora lo hacemos en casa, con tres pantallas a la vez, el móvil, el iPad, la tele. Pero es exactamente lo mismo. YouTube ya funcionaba. Recopilábamos en nuestra juventud fotos, recuerdos, las entradas de los conciertos que nos habían gustado. Todo tipo de cosillas que pegábamos en un corcho o en un álbum para recordar. Eso es lo mismo que tenemos ahora con Pinterest, con Instagram. Si os dais cuenta, los comportamientos sociales no han cambiado. El enchufedín existió antes de que estuviese LinkedIn aquí. Al final es una cuestión de contactos. Uno le habla a otro, puede abrirte una puerta, puede abrirte un contacto nuevo. Entonces, ¿qué pasaría realmente si Facebook cierra mañana? Bueno, no os preocupéis, nos quedaría Google+. ¿Algún usuario activo de Google+, en la sala? Bueno, aquí hay dos valientes, por aquí. Venga, un aplauso, que cuidado, ¿eh? Gracias, chicas. No, es broma. A ver, en serio, imaginaos que cierra Facebook o cualquier red social mañana y lo que nos quedaría es un montón de cosas. Nos quedaría volver a hacerle caso a nuestra pareja mientras estamos en el sofá y no estar con el móvil o a nuestros hijos. Nos quedaría llamar a nuestros colegas, tomar un café de un par de horas y saber qué está pasando realmente con su vida. Incluso, que no tengo foto, pero creo que es importante, ahora que se acercan las Navidades, escuchar a nuestro abuelo contarnos por enésima vez qué hacíamos cuando éramos pequeños en la cena de Navidad. La gente está ahí con el móvil. Y podríamos recuperar una habilidad social que teníamos, que era acordarnos de los cumpleaños de la gente. Coger el teléfono, pegarles un toque y felicitarles. Es una pasada. Vamos a leer, por si acaso arriba no se ve. Esta foto me la encontré hace unos días en Internet y me pareció muy buena. Es un mantel de un restaurante de Madrid. Y pone, si coloca su teléfono aquí sin levantarlo durante el tiempo que esté en la mesa, podrá acceder a la primera aplicación que le permite compartir el tiempo con los demás y disfrutar de la comida con los cinco sentidos. Es curioso, ¿eh? Se puede disfrutar de la comida con los cinco sentidos. Yo hace tiempo que investigo eso y cada vez me encuentro con más comidas, con más móviles encima de la mesa, con el Candy Crush, con las redes sociales... Complicado. Bueno, después de todo esto y más o menos para acabar, como una conclusión, si nos vamos cinco años más adelante, seguro que en el futuro vamos a tener unas herramientas muchísimo más potentes que ahora. Vamos a tener nuevas redes sociales. Lo de si mañana cerrase Facebook es cierto. Es decir, posiblemente dentro de cinco años haya otra red social y la utilicemos. No sé si será Google Plus u otra, pero seguramente. Tendremos las Google Glasses, tendremos todo tipo de aparatejos. Pero yo creo que va a ser difícil que alguien nos convenza en el 13 de diciembre de 2018... Sí, cinco años. De que nos quedemos en nuestra casa, delante de nuestra tablet o nuestro PC, solos y asistamos virtualmente al TEDx Galicia. Que prefiramos eso a compartir esta experiencia con más de 600 personas aquí, en vivo y en directo, creo que va a ser difícil. De todas maneras, no os olvidéis que sin vosotros, lo veréis en la foto, ahora está vacío, pero está muy lleno, hay muchísima gente. Sin vosotros no existiría ni Twitter, ni tendría mucho sentido WhatsApp, ni Facebook. Si cerrase mañana no pasaría absolutamente nada, porque lo importante sois vosotros. Lo importante son las personas. Muchas gracias. 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 Gracias.